Cuatro estructuras como estas son las bases para la nueva iluminación que tendrá el Estadio Municipal de Pérez Celedón y que estaría lista a mediados del mes de octubre. Prácticamente ya arrancamos otra vez, ya se había hecho el inicio de lo que fue quitar las torres anteriores y como en todo, siempre hay imprevistos que hay que analizar y tomar decisiones en el momento que se inicia. Actualmente ya se están haciendo las excavaciones para meter lo que es el cimiento y hacer las pruebas para poder iniciar con esta torre primeramente, culminar, ver cómo termina y así sucesivamente con las demás. ¿Pero cuánto tiempo se puede llevar para realizar estos trabajos de la colocación de bases? Estamos hablando con pruebas por menos una semana, si no hay ningún imprevisto. Actualmente tenemos un imprevisto con la cuestión de la tapia que actualmente tenemos acá y estamos tomando decisiones para ver que pueda alargar un poco más el tiempo como lo puede dejar en una semana más que todo lo que nos han dicho los colaboradores de la municipalidad. Hasta se valoraría demoler un sector de la tapia para que estos trabajos se puedan realizar, una decisión que se está analizando. Desde el caso se tiene que votar, obviamente si se va a hacer un trabajo es pensar a futuro, que vienen proyectos acá, entonces la idea es si algo está dañado mejor hacerlo nuevo, entonces la decisión hay que tomarla en estos días, conforme se va avanzando con el trabajo. En Pérez Celedón ya comienza a verse el sueño hecho una realidad de una nueva iluminación.